En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Concluyó el paro de labores que trabajadores sindicalizados del zoológico Benito Juárez de Morelia mantenían desde el pasado viernes. Firmaron una minuta para que se reduzca la plantilla de empleados por contrato y mejoras a las instituciones. En donde se firmó una minuta, una minuta en donde ya se van a poner todos los puntos. En la solución del conflicto intervino la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo. El lunes a la tarde llegaron las autoridades de desarrollo de personal, el secretario general de nuestro sindicato Antonio Ferreira, así como la base trabajadora. El representante sindical de zoológico, Daniel Piña, agregó que el acuerdo será válido en los próximos días, en particular la reducción de empleados que duplican labores. Pero a la brevedad ya estamos a cierre de quincena, que sería para en otra semana, los compromisos que tengamos ya los concluya. Reconoció que las instalaciones del parque están deterioradas, por lo que no se ha definido el monto que se aplicará para remodelarlas. Pues la verdad hay algunas instalaciones que están muy deterioradas y no es de esta administración, ya viene arrastrado también, porque son instalaciones viejas. Los albergues también están muchos descuidados, a ver si se requiere de un buen dinero, no tengo idea. Daniel Piña dijo que si no se cumplen los acuerdos, se recrudecerán las acciones de protesta. Aceptó que el zoológico enfrenta deficiencias en sus estructuras y operaciones, ya que en los últimos años solo se han reparado parcialmente los desperfectos. Inclusive maquinaria data de mucho tiempo ya, data de unos 12, 15 años. Igualmente a todos los albergues. Tras darse a conocer que el paro inició, luego de la publicación de una nota periodística que acusaba a los sindicalizados del deterioro del parque, los quejosos se limitaron a exponer sus demandas, dejando de lado la información que presuntamente les difamaba. Para Coasar TV, Fátima Paz.